Este es el estilo El sabor Marisol te gusta bailar El ritmo tropical Al ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo tropical Al ritmo de la cumbia Ay que bonita se ve bailando Ay que bonita se ve gozando Ay que bonita se ve bailando Ay que bonita se ve gozando Que mueve su cadera Que mueve su cintura Y como se menea Con mucha sabostura Que mueve su cadera Que mueve su cintura Y como se menea Con mucha sabostura Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Hoy nada más que tu viola Funda-me sabor Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Ay que bonita se ve bailando Que mueve su cadera, que mueve su cintura Y como se menea con mucha sabrosura Que mueve su cadera, que mueve su cintura Y como se menea con mucha sabrosura Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cunga Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cunga Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar